¿Cómo estás Dionisio? Un gusto poder saludarte. El gusto es mío, un placer realmente y bueno, un saludo a todos los televidentes. A ver si... vamos a hacer una corta, digamos, a eso. Dame dos o tres características de por qué sacaste la cantidad de votos cercano al 75% en los tres departamentos del norte y algo más. Porque viste que siempre el político se olvida del norte y vos tenés tu patria chica que es Avellaneda. Sí. Yo el análisis que hago y el equipo que me acompaña, básicamente por la gestión que hicimos en la ciudad durante 10 años, que estuve de intendente, donde realmente transformamos la forma de ver una ciudad. Nosotros planificamos al detalle todas las acciones que hicimos, pusimos una nueva agenda en la gente y en la gestión que tenía que ver mucho con encarar los temas de manera más moderna, más dinámica. Hacer foco en la producción, nosotros uno de los ejes fue el sistema productivo nuestro, con la ampliación del parque industrial, con incubadora de empresas, con co-working, con programas atendiendo a la economía del conocimiento, con trabajo con los jóvenes y los adolescentes. Digo, creo que esa visión nueva de una nueva agenda urbana que trata el tema ambiental, las energías renovables, la cuestión de género... Bueno, entiendo que todo eso, junto con las obras, porque realmente la ciudad se transformó en obras, hizo que todas las comunidades, por diferentes motivos, ya sea por estudios, por negocios, por diferentes motivos, visitan nuestra ciudad, haya visto y se haya enterado de esas transformaciones. Entonces, ese es un aspecto importante. Otro aspecto importante, sin duda, tiene que ver con la defensa que hicimos en su momento de la propiedad privada, de las economías regionales, de las empresas familiares, cuando estuvo el tema de Vicentín, bueno, pasa por ahí, ¿no? Y además, ser un hombre que ha defendido al campo y a la agroindustria desde el inicio, no solo defendido por convicción, sino también trabajado con él. ¿Cómo fue la fecha del paro del campo? ¿Cómo la sentiste? ¿Cómo la viviste? Bueno, yo estuve acá en Rosario porque tuvimos esta reunión por el tema de la deuda y tenía actividades acá, así que no pude asistir a ningún acto, pero obviamente totalmente de acuerdo y comprensible que el campo haga oír su voz, de alguna forma, por todo lo que se está viviendo, por el tema del gasoil, por el tema de la falta de insumos, sobre todo los importados, pero también por esta característica que tiene este gobierno, que es ponerse en contra del campo, y cuando hablo del campo, no hablo de una semilla, hablo de todo lo que hay detrás de esto, ¿no? Una maquinaria agrícola, las empresas de tecnología que equipan las maquinarias agrícolas, toda la cadena de agregado de valor que tiene el campo, yo cuando hablo de campo hablo de eso y hablo de la santafelisma, ¿no? Que se mueve alrededor de eso, y este gobierno nunca ha escuchado, o sea, ha sido un gobierno que se lo puso en contra, pero además que fue dictando diferentes medidas, como el cierre de exportaciones de carne y tantas otras, que fueron en contra, pero además inconsultas, ¿no? Una forma de gobernar, de construir políticas públicas de espalda a las instituciones y a la gente. Sí, sobre todo esta etapa, digamos, del conflicto, tiene que ver con la escasez de gasoil, que no quiere ser reconocido por, por lo menos, algunos funcionarios del gobierno nacional, como Domínguez y Manzur. Sí, sí, una situación que ya se preveía y se anticipaba a principios de año, incluso fines del año pasado, donde innumerables instituciones advertían al gobierno que esto podía pasar, donde en marzo, con Carolina Lozada, ya estuvimos trabajando sobre el tema, en abril presentamos proyectos, donde en marzo el gobierno prometía que iba a haber gasoil, que no iba a escasear. Recordemos las declaraciones en su momento de diferentes ministros y secretarios que aseguraban la provisión de gasoil para toda la campaña agrícola, y, bueno, no solo que faltó para la campaña agrícola, sino que, además, digamos, una situación muy grave para los camiones, incluso para las personas con vehículos a gasoil. Cuando estuvo el jefe de gabinete en el Senado, ya va a ser como un mes y algo, dijo que en 72 horas se solucionaba el problema. Miren qué larga las 72 horas, que no solo que se agudizó hasta límites realmente inexplicables, sino también, digo, que no se ha podido solucionar hasta el día de hoy. Bueno, a ver, ya vamos a ir a la cuestión de seguridad que parece eclipsada por los problemas económicos. Sinceramente, como decíamos fuera de cámara, no hay una sola buena por día, ni siquiera por semana, digamos, que pueda demostrar este gobierno. Pero no es por tirar la responsabilidad exclusivamente en un paquete o planificación económica. sino que, inclusive, lo generan con las crisis políticas y el internismo que tiene hoy el Frente de Todos, que terminó siendo un anhelo. Un anhelo, digamos, de todos no están juntos. Ese es el tema. Sí, yo creo que es una grave irresponsabilidad del presidente y la vicepresidenta, porque cuando los argentinos los votaron para que nos gobiernen, digamos, votaron una fórmula para que trabajen en conjunto para llevar adelante los destinos del país. Y que hoy se estén peleando no es una anécdota, porque sería una anécdota si esa pelea sería interna y sería entre cuatro paredes. Pero hoy, esa pelea que hay todos los días y esa interna que hay todos los días entre el presidente y la vicepresidenta, afecta la vida diaria de los argentinos, afecta el bolsillo de los argentinos. Y esa es la gran irresponsabilidad. Porque, vuelvo a repetir, esa es una fórmula que ha votado la gente para que nos gobiernen. Son dos personas diferentes y yo entiendo que deben recapacitar y que realmente deben encauzar este gobierno, porque falta mucho todavía para el 2023, para diciembre del 2023. Y hay problemas que realmente son muy graves. Uno es la inflación, obviamente, pero no es el único. Y realmente necesitamos un gobierno que intente de manera unificada solucionar este tipo de problemas. Ahora, si se vienen peleando, esto que ahora se agudiza, pero que en realidad existió desde el inicio mismo de la gestión, uno lo notaba ya cuando empezó este gobierno, que entre ministros, entre secretarios, siempre hubo diferencias y no hubo un trabajo unificado de parte de toda la estructura gubernamental. Entonces, esas diferencias que primero fueron tímidas, hoy ya se llevaron al extremo, e incluso pasa en el Congreso también. O sea, y además son internas que paralizan al gobierno. Y nosotros necesitamos un gobierno que tome decisiones. Las paralizan porque el presidente toma una decisión y la vicepresidenta lo critica. O un ministro hace algo y la vicepresidenta está criticando o la Cámpora la está criticando o el kirchnerismo en su conjunto lo está haciendo. Entonces, es muy difícil gobernar así, es muy difícil salir adelante como un país en esta situación. En la comunicación habitualmente hay un axioma que dice el hombre que muerde al perro como una rareza. Lo raro es que las organizaciones sociales ya no están con Cristina. Eso es lo raro de todo esto. Sobre todo, más allá de que tengan críticas contra Alberto como presidente, no les gusta la famosa forma de decir, che, miren el fondo de la discusión, del campo, de todas las batallas contra la justicia, etcétera, etcétera. Miren el fondo de la cuestión y no las formas que tiene Cristina. Pero ahora ya las organizaciones sale Pérsico, grabó y sale a criticar por doble, digamos, a Alberto y a Cristina, que es el amigo del Papa, según él, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo, toda esta cuestión lleva a un cóctel bastante explosivo, ¿no? Sí, sí, se ha producido una grieta dentro del mismo partido de gobierno y es una grieta muy importante que ha ido escalando con el tiempo. Yo lo decía recién, de haber pequeñas diferencias en su momento. Pongo ejemplos concretos entre el secretario de Energía y su ministro o entre el secretario de Energía y el presidente que llevó en parte a esta situación que vivimos hoy con la falta de combustible. Eso ha ido creciendo y la grieta se ha ido profundizando. También se vivió en el Congreso, no nos olvidemos lo que pasó en diputados en su momento. Es decir, se ha trasladado y esto está ocasionando lo que vivimos hoy porque la política afecta a la economía siempre, ¿no? Siempre afecta a la economía y eso es lo que está pasando. ¿Y cómo queda la seguridad en esto en la provincia de Santa Fe? Que tuviste, digamos, algunos datos, brindaste en esta, como senador nacional, por ejemplo, hay una frase tuya que dice los crímenes registrados en el primer semestre muestran que la seguridad de los santafesinos no es una prioridad ni para la provincia ni para la nación. Ahí, punto. Abro otro asterisco. ¿Llegaron a las fuerzas federales? ¿Las ves? ¿Llegaron? Perdón, que se cortó. ¿Llegaron a las fuerzas federales? ¿Las ves? Sí, a ver, más allá de las fuerzas federales, obviamente que son necesarias, llegaron algunos, no lo que había prometido el presidente, pero con eso solo no se soluciona. Realmente, hay que tomar el problema como tal, un problema grave, gravísimo, que afecta a la ciudad de Rosario y que afecta a toda la provincia de Santa Fe. Cuando uno está en un gobierno, ya sea un municipio, ya sea gobernador, ya sea presidente, y uno tiene el problema de la magnitud, que hoy es el problema de la inseguridad, tiene que realmente tomar tal como es y planificar acciones en pos de solucionar o de mitigar el problema. Y eso es lo que no se ve, no hay una planificación. El gobernador no tiene un plan. Nos hemos reunido con él porque nos ha llamado en diciembre del año pasado, nos ha convocado nuevamente este año, se lo hemos preguntado innumerables veces y nos presenta un plan. Nadie, absolutamente nadie, conoce qué es lo que quiere hacer el gobernador con el tema seguridad porque él no lo manifiesta y porque no lo tiene. Entonces, digo, eso demuestra las faltas de inversiones en recursos humanos, en capacitación, en equipamiento, en tecnología para combatir el delito y especialmente el delito que tiene que ver con el narcotráfico, demuestra que no hay planificación. Cuando nosotros decimos que un fiscal federal no tiene un laboratorio que vale dos pesos con cincuenta para la provincia, para la nación, no tiene un laboratorio para analizar sustancias cuando hay un secuestro, eso está demostrando que no hay interés porque lo que tiene que hacer es comprarla al fiscal para que pueda investigar el equipamiento necesario. Cuando decimos que no hay equipamiento para peritar un teléfono en una investigación y que hay que mandarlo a otras provincias y que el resultado tarda seis meses, ocho meses o hasta un año, ¿cómo un fiscal en una investigación puede esperar ocho meses para tener el peritaje de un teléfono? Eso se soluciona con la compra de un equipamiento y eso no se hace hace años. ¿Por qué no se hace? Y evidentemente no hay interés, no hay una planificación, no hay una decisión política de planificar y de invertir recursos en un problema que nos afecta a todas las empresas. Y no hay otra cosa que es importante que tiene que ver con otro de los poderes del Estado. No hay suficientes jueces federales ni fiscales federales en la provincia. Bueno, tenemos una estructura de hace 40 años, pero no solo la estructura de hace 40 años. el 35% de los cargos de la justicia federal están vacantes, ¿no? Ahora se aceleraron los plazos. Nosotros la verdad que trabajamos mucho en el Congreso con Carolina Lozada llamando por teléfono, llamando a reuniones, asistiendo a todas las reuniones, presentando proyectos. Por suerte se convocaron para cubrir los cargos por lo menos transitoriamente con lo que se denominan los concuestes, ¿no? Y empezaron a elevar pliegos nuevos para cubrir definitivamente estos cargos. Pero hay cargos que hace 6 años que están vacantes, 6 años. Entonces, una persona víctima de narcotráfico que está esperando la resolución de la justicia cuando no hay juez, no la va a tener nunca. Un jubilado que está esperando la resolución de un juez que no existe, no la va a tener nunca. Entonces, ahí es donde esa falta de planificación y decisión política nos afecta a todos los santafesinos. Y eso es lo que está pasando ahora, lamentablemente. Entonces, nosotros venimos pidiendo comprenle el equipamiento, la tecnología, porque el narcotráfico se mueve muy rápido. Para eso hay que afrontarlo realmente con decisión y con inversión económica. Después de la elección de 2021, empezaron los juegos, digamos, de candidaturas. ¿te gustaría ser candidato a gobernador? Sí, yo lo dije, lo dije y lo saben todos que a mí me gustaría ser gobernador de la provincia. Por supuesto que uno está dentro de un espacio, dentro de un grupo y las decisiones se van a tomar en el momento que corresponda. Tu grupo tiene dos, Carolina Lozada y vos. Hay muchas personas que dicen que Carolina Lozada puede jugar con alguna fórmula nacional. Pero ahí lo tenés a Puyaro también, que puede ser un contrincante en una interna. Lo tenés, por lo que vi el otro día en la foto que se presentaron todos, puede llegar a tener a algún socialista porque si estuvo Clara García y estuvo Antonio Bonfatti, Antonio Bonfatti fue gobernador de la provincia. Bueno, podés llegar a tener a alguien del PRO. Y acá lo que siempre soy muy repetitivo en esto en todos los programas, pero lo que la fórmula que ha generado por ejemplo que le resultó muy bien el justicialismo. El aprovechamiento de las PASO como interna, medirse en una compulsa, yo creo que lo van a hacer los dos frentes más importantes. Lo van a hacer ustedes o lo que salga de esa nueva coalición y lo va a hacer el justicialismo también que hay muchos que están probándose el saco de candidatos. Sí, sin duda que va a ser así. Hoy lo que les pasa a todos los partidos políticos desde el peronismo, el radicalismo, el socialismo o el PRO es que no hay liderazgos fuertes como a lo mejor en su momento lo hubo con Biner o lo hubo con Miguel Lichin o con tantos otros. Hoy no hay liderazgos tan fuertes, por lo tanto yo creo que hay que confiar mucho en las capacidades y en el armado de los equipos y también en la propuesta que cada uno pueda presentar de la ciudadanía santapestina. Yo lo dije, lo saben todos que yo quiero gobernar Santa Fe algún día, creo que tengo todas las capacidades, lo he hecho durante muchos años en la ciudad de Bellaneda, pero vuelvo a repetir, es parte de un armado y entiendo que las decisiones van a salir del consenso y sin duda que lo más probable es que haya internas dentro o de Juntos por el Cambio o de cómo se conforme la coalición para competir el año que viene. Lo más importante es trabajar sobre una propuesta porque cuando uno comparte un gobierno con otros partidos políticos o con otros espacios dentro del mismo partido tiene que tener muy claro qué hacer el día 10 de diciembre cuando asume. Entonces hay que trabajar mucho ahí, mucho para lograr esos consensos y el día que toque gobernar que no pase lo que pasó con Perotti que a los 10 días de asumir se roto a todo el gobierno. Entonces es decir y el día que asumió todavía no tenía completos los equipos y tampoco tenía un plan para Santa Fe. Hay que tener un plan cuatro años pasan rapidísimo y gobernar Santa Fe hay que gobernar desde el primer día incluso de antes desde el mismo momento que se ganan las elecciones. Entonces creo que hay tiempo para designar las candidaturas hay un recorrido que hay que hacer en cuanto a consensuar las líneas directrices para gestionar Santa Fe después veremos si me toca o si tendré que acompañar a otro y yo ir en otro momento. Bueno, ahora después del corte vamos a tener la respuesta de Carlos Kaufman que es el subsecretario de comunas así que vamos a tener un ida y vuelta entre un senador nacional y un funcionario digamos que está recorriendo mucho la provincia gracias Dionisio un gusto enorme bueno el gusto es mío y un saludo a Carlos por supuesto muy bien un saludo